me he estado dormía mucho toma aire pulso, chico buenas tardes miren a mis niñitos hermosos esperando a su mami hoy es oficialmente mi cuarto día amaneciendo con esta cosa por la noche estoy bien, después se me baja y en la mañana amanezco así a veces al revés, a veces estoy viendo durante el día y me broto en la noche, pero esto es Es horrible, miren, estoy brotadísima por todos lados Y depende, a veces amanezco brotada solo en los brazos y no en las piernas Ahora amanecí brotada súper en todas, todas, todas las piernas Yo no entiendo, no entiendo qué pasa con esto Además me pica muchísimo, ustedes no saben La sensación que me da esto Ay sí, mi amor, que se está jugando con la pelotica Así como diciéndome, mamá, levántate, mami Ya mamá, ya mamá se va a levantararte la comidita Ay bueno, comencemos nuestro día Sí mi amor, Dios mío, no dejas a mamá Mira, me vine aquí a editar un ratito porque no quiero comer nada hasta que el oso llegue El oso tuvo que salir bien temprano No he tomado ni café, estoy prácticamente en ayunas y que me levanté Mi amor, no me dejas hablar Llevo cuatro horas despiertas desde que lo saludé Y todavía no he comido nada porque quiero ver qué es lo que está despertando este bendito brote Pero bueno, voy a seguir esperando al oso a ver qué pasa Y si no, mañana voy al médico porque es extraño que ni el meticorten me esté haciendo efecto Ay sí mi amor, yo también estoy preocupada por mamá Y bueno, ya les iré contando por Instagram cómo me va Vamos a ver qué puedo comer Y sí, ya mamá va a jugar contigo Ya nos vamos a jugar, hermosa Ay ay ay, esto me tiene ya preocupada Esto está mucho peor que hace rato y no he comido absolutamente nada Me empiezo a echar crema porque es eso Cuando se me empieza a brotar así tanto ya me empiezo a sentir como un calor Como unas ganas de rascarme y no No quiero ni tocármelo pero Dios santo, cómo se me brota esto así Miren esto Ya son demasiados días así Estoy demasiado preocupada Esto no es normal Nunca coman embutidos Y mucho menos a Monserrano de esos que dicen De bellota curados por 60 meses Porque ese fue el que yo me comí Ustedes saben lo que es un jamón que estuvo 60 meses siendo curado Y expuesto a tantos aditivos y tantas cosas Conservantes No, no, no Eso es lo peor Yo no sé por qué a mí me encantan tanto los embutidos Pero después de esta vez, les juro Esto es el peor escarmiento Ya con esto les digo Ya escarmenté Ya más nunca como esas cosas Me vine a acostar porque me eché un poquito de crema Y me estoy sintiendo como con malestar Como caliente Miren las ronchas como se han unido unas con otras Y ahora forman como que una sola Miren esto Creo que nunca la había tenido así Está demasiado fuerte Miren este lado Dios santo, qué raro Y la distribución que tienen Está demasiado extraña Todo comenzó con una ronchita aquí en la rodilla Recuerdan que se los compartí en Instagram Y lo más extraño de todo Es que a lo largo del día van desapareciendo Y ya luego no tengo nada O sea, no me queda nada Ni una manchita ni nada Pero miren cómo se brota Y esto me pica horrible Hasta acá es peor Y se siente súper caliente ¡Holi! Continúo brotada Así que son las 7 y 49 Vamos a ir al médico Ay, la mía Que él tiene una carita de sueñito Y de cansancio Que estuvo cuidándome toda la noche No me ha dormido preocupado ¡Cúrate! Yo no te dejo dormir ¡Cúrate! Amor, yo me quiero curar Por eso estamos yendo al médico ¡Cúrate ya! Ay, bebé Debiste dormir Ay, bebé Te amo Tan lindo como me cuidas siempre Me pica Todavía solo que me pica Y eso es que ahorita en la noche Se me desinflama un poco Y no estoy tan brotada Pero igual Siento un pelito A mí también me está picando Yo creo que yo también tengo eso Ay, yo sé Tú también tienes Pero como comiste menos jamón No se te brotó tanto No sé ¿Ves esta loncita? Sí, mira, ves esta Ah, no, eso es de no Miami ¡Ah! ¡Cochino! ¡El doctor más fuerte No Miami! ¡Muy feo! No se le paga una cámara No se le paga una cámara roja No se le paga una cámara roja ¡Mira, todos sos gemelos! Estos los separaron al láser Mírenme, se parecen demasiado Mírenme, se parecen demasiado Mírenme, te falta un pelo rojo Yo quiero, yo quiero tener Que lo seguiste de... Mira, yo tuve que venir a que me curaran Porque yo estoy demasiado mal Pero yo estoy escondida Ya vamos a acomodarlas, trabajo En un ratito ya estoy como nueva Emparejala, compadre, que no puede hablar Estás haciendo la cosa mal También no es A mí se segunda, captura de la mandíbula Hoy dormí en la sala, ya sabes, ¿no? Ajá, viene la inyección Póngala, póngala, Gio, póngala Póngala Toma aire Puro pulso, chico Tranquila, que conseguí la que es un poquito aceitosa Pero un poquito nada más No vamos a que yo tenga buena mano Porque perdón, no me duele mucho No, no, no me duele mucho La gentamicina duele y de verdad no Duele mucho No me he sentido así mucho No, no, genial, genial Ouch Dalele a mi nalguita Ay ¿Te acuerdas cuando a mí me he inyectado eso? Cuando a mí me he inyectado eso Sí, es que la gentamicina duele Es dura Bueno, mi primera inyección de gentamicina Ya les iré contando cómo voy evolucionando Ahora no sé qué comer Porque ahora la cosa es que me da miedo comer todo Atuncito Atun, pero es enlatado No, atuncito con bocate Hay que llegar a descansar Yo también estoy súper cansadito Yo voy a llegar a Guacalo Dutti Y mañana me voy a comprar mi pan de granos Que tanto me gusta Pero lo voy a comprar hoy mismo, mamacita Que me lo botaste Hoy mismo Estoy jodido Ella es piña Escuchen Cuando una cosa Me siento mal Estoy enferma Necesito medicina Ustedes no han visto ese videíto de una niñita en Instagram Que se hizo súper viral Y le dije que Me siento mal Necesito medicina Porque no quería ir al colegio Y la grabó la mamá A ver, come Que se le Bueno, eso soy yo ¿Qué es todo? Necesito medicina Adivinen quién se quedó dormido Me siento lo rico Me da demasiado sueño ¡Holi! Bueno, sé que les voy a parecer un poco extraño Que aparezca por aquí Después de estar tan brotada Y tener todas esas rochas en mi cuerpecito No saben lo incómodo que ha sido Llevo demasiado tiempo así Han sido varios días Yo les he ido grabando como poquito a poco Varios clips Para que vayan viendo Tampoco me gusta abrumarlos Con todo lo que ha sido Esa intoxicación Porque de hecho ha sido Más fuerte De lo que imaginé al principio Pero Sí Quise levantarme de la cama un rato Y dije Nah No tengo tanto malestar No me siento tan mal Sí tuve un poquito de fiebre en la mañana Pero ya Después que me tomé El metí corten Y me paré en la cama Y me bañé Me empecé a sentir un poco mejor Así que dije Me voy a poner a grabar algo Porque no puedo estar así No me gusta estar en cama Lo detesto Cuando estoy enferma Y paso mucho tiempo en cama Como que me cuesta más mejorarme Como que me dura más el malestar en el cuerpo No sé Entonces puse las pilas Y me puse a grabar este maquillaje Que de hecho me encanta Me puse a inventar un poquito con verde No sé si lo logran ver Y con doradito Y con un tono de terracota Que me encanta Y lo degradé Como con un poquito de naranja También puse a jugar con este delineador Este delineador Que es como neón Solamente tengo este amarillito Y lo he usado varias veces En varios maquillajes Y me he sacado de apuro Entonces hice un pedido por Amazon De varias otras cositas Neón No solamente este Porque este es de NYX Pero creo que hay unos de Sephora Todavía mejores Y también pedí unos pigmentos Que sean súper lindos En fin No sé Ando con mi lado Artístico Maquillístico A flor de piel Así que me tengo que aprovechar de eso Para pedir maquillaje Y pedir unas cuantas paletas Que también desde hace tiempo Quiero comprar Y como me voy de tour Y necesito maquillarme Pues mejor aún Les voy a dar bastante uso Y bueno Quería avisarles Que todos estos maquillajes Que estoy haciendo Que estoy recreando Y que los estoy haciendo Así paso a pasito Para que ustedes aprendan A hacerlo conmigo Los voy a estar publicando En mi Instagram En mi IGTV Como una sección extra Como algo No sé Un compartir Entre ustedes y yo Donde en videitos cortos De dos minutos Dos minutos y medio Van a poder ver Más o menos Como me maquillo Entonces Ay no sé Ay me encanta Me encanta porque Es como poder Transmitirles Lo poquito que he aprendido Ahorita que me estoy maquillando Todavía más Porque hago shows Y todo el tiempo Estoy en sesión de fotos Entonces He aprendido cositas nuevas Que creo que les pueden ser útiles A ustedes también Ay me gustó mucho Me gustó mucho Como que la piel Que se hace como Súper jugosita Me encantan los ojos Creo que las cejas Que también son un Pequeño martirio Para mí También quedaron Bonitas Naturales No sé Creo que quedó Súper bonito Así que pues nada Que sepan que en mi Instagram Que es Kitty Angel TV Voy a estar viendo Todos estos maquillajes Pasito a paso En videitos cortos De dos minutos Así que si todavía no me siguen por allá Corran a seguirme A mi Instagram Que es Kitty Angel TV Que por ahí voy a estarles compartiendo Un montonronón de sorpresas No solamente maquillaje También voy a hacerles Más contenido De otras cositas Que tengo en mente Y no sé Es súper cool Porque ya saben que en Instagram Puedo compartir como en tiempo real Con ustedes Y contarles todo lo que estoy haciendo Ahorita que me voy de tour Los tengo ahí cerquita de mí Para contarles bueno Todo cuando me voy a probar Sonido Las cosas que no están saliendo A veces están bien Y les cuento Cómo me siento Y me los llevo A todos lados conmigo Y nada Esta niña ya Se va a quitar este maquillaje Porque a pesar de que me quedo Tan bonito Y que me gustó tanto Pues ya es tarde Son casi las nueve de la noche Vida triste Mundo cruel Cómo es eso Que no se hace un maquillaje Así de bonito Y que me tardó como tres horas Hacerlo Y después Nada más para uno Lavarse la cara Y a dormir Pues no Porque no me invitaron Pa' irnos de parranda Ni modo Eso me hace recordar A mis amigas de YouTube Que solamente hacen maquillaje Que siempre me cuentan Tú no sabes lo horrible que es Tener que maquillarme Para las dos horas Lavarme la cara Las entiendo tanto Ahora las entiendo más que nunca Les mando besitos Y cuéntenme Allá en los comentarios Qué estilo de maquillaje Les gustaría ver Así alguno que ustedes Me hayan visto en algún momento En algún show En alguna sesión de fotos En Instagram Que me digan Kitty yo quiero que me enseñes A maquillarme Cómo tú estabas En esta foto Ey Mándenme por bandeja privada De Instagram Fotitos Fotitos mías Donde les guste mucho Mucho el maquillaje Y yo se los recreo En un videito Para que aprendan a hacerlo Les gusta Los amo Y nos vemos Prontito por aquí Bye